¿Son muy caros los cursos de la Universidad Popular? ¿Y puede matricularme si soy de otra ciudad? ¿Se puede matricular uno online? La titulación está homologada por el Ministerio de Educación y Ciencia. ¿A partir de qué edad se puede apuntar uno a estos cursos? ¿Y están cualificados los profesores? Se puede matricular cualquier persona mayor de 16 años, sea de donde sea, siempre y cuando tenga la tarjeta ciudadana municipal de Gijón. La inscripción puede ser presencial u online, y dependiendo de tu condición económica, puede ser gratuita. Nuestros profesores están altamente cualificados. ¡Apúntate! ¡Mañana!